¿Usted qué opina sobre las noticias que nos llegan desde nuestros países? Consumir cocaína es un reto de salud en cualquier país, no de seguridad, sino de salud pública. Los usuarios son criminalizados y la mayoría de los proveedores generan una violencia que parece interminable porque, entre otras razones, el negocio es ilegal y nada entre el caldo de la corrupción en nuestros países. Pero uno asume que, idealmente, los consumidores son adultos. Bueno, pues vea esta tragedia que hoy día sigue poniendo en jaque a las autoridades de México. Hace semanas nos llegó la noticia de que al menos 20 niñas y niños habían sido intoxicados con cocaína comiendo alimentos en sus propias escuelas, así como lo oye. Comieron cocaína, fue lo que nos dijeron. Peor, las autoridades en Chiapas, bueno, eso de autoridades es un decir, dijeron que los niños no fueron intoxicados con cocaína, sino que fueron intoxicados con una cosa que era, con una cosa, se intoxicaron con, increíblemente, al día de hoy, no saben con qué se intoxicaron. Peor, uno no puede decir que las cosas ya no van a estar más graves, que las cosas ya no se van a poner peor, porque entonces se ponen todavía peor. Desde el 26 de septiembre al día de hoy, 116 niñas y niños, repito, 116 niñas y niños que han tenido que ser hospitalizados por intoxicación, tienen su vida pendiendo de un hilo, se intoxicaron en sus escuelas, muchos están en estado crítico, sus familias están desechas. En 2022, fíjese, en el mundo, en el planeta donde vivimos, no importa el país, los niños van a la escuela y ya no solo viven con el miedo del bullying, de ser niñas y ser discriminadas, de estar en una balacera. Ahora, como en el caso de estos niños de Bochil y de Tapachula en Chiapas, han sido intoxicados masivamente en sus propios salones de clase. ¿Qué hipótesis hay? Bueno, según medios locales y algunas autoridades, la prueba de que la guerra contra las drogas no funciona, ahí está, prohibir las drogas pudo haber provocado que niños menores de edad, por dinero o por estar amenazados por el crimen organizado, llevaran drogas a las escuelas, las vendieran en sus centros de estudio, como parte del mercado negro. Y como parece que el mes pasado los iban a descubrir, algunos se deshicieron de las drogas, en dulces, en agua que se utiliza en las escuelas o en productos escolares que luego compraron y consumieron los que están hoy intoxicados. ¿Qué sigue? Primero, espero que, por supuesto, las niñas y los niños se recuperen y que sus familias estén tranquilas. Pero pregunto, ¿dónde será la siguiente intoxicación? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Porque, así como están las cosas, siguen en riesgo todos los días. ¿O usted qué opina?